Por yota, te perdí y aún no acepto mi derrota Solo quedan tus recuerdos en mi alcoba Fue un cretino, un inmaduro Y si de algo estoy seguro es que Ya nada será como antes Por ti yo me quité los guantes La derrota, ahora me toca Tanto daño que te hice Solo quedan cicatrices Y ahora el karma no me abandona Ya borré tu número de todos mis contactos Me bloqueé de todas las redes Y no sales de mi mente, no lo entiendo Que ha pasado tanto tiempo y no te tengo Tú te fuiste y te llevaste el mundo entero Oh, 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 oh Y no sales de mi mente, no te tengo Que ha pasado tanto tiempo y no te tengo Por idiota, ya nada será como antes Por ti yo me quité los guantes La derrota, ahora me toca Tanto daño que te hice Solo quedan cicatrices Y ahora el karma no me ha abandonado Ya borré tu número de todos mis contactos Te bloqueé de todas las redes Y no sales de mi mente No lo entiendo Que ha pasado tanto tiempo y no te tengo Tú te fuiste y te llevaste el mundo entero Tú te fuiste y te llevaste el mundo entero Mi mundo entero Tú te fuiste y te llevaste el mundo entero